Hola, muy buenas a todos, soy Jordi Pascual García, soy la persona que está detrás del blog de INSEI PRO, donde se publican varias informaciones acerca de la producción audiovisual, y en el día de hoy os traigo una entrevista con Pavel Sidorenko, uno de los expertos en el tema de la creación de contenidos audiovisuales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Periodismo de la Ciudad de Cuenca, nada, espero que le disfrutéis, un saludo. Los medios, los creadores de contenidos, cualquier persona que produzca información, está en la obligación en estos momentos de ir desarrollando nuevas narrativas y nuevos tipos de contenidos, ¿por qué? Porque estamos viviendo un momento de transformación social, de transformación profesional, producto de la revolución tecnológica. Uno de los principios de la Cuarta Revolución Industrial que en estos momentos está en marcha, es justamente la entrada en operación, en funcionamiento de una cantidad de nuevos elementos tecnológicos que inciden, por igual, en la manera en que contamos las cosas y en la manera en cómo las transmitimos. ¿Qué ocurre? Que en función de esta transformación y en función de la puesta en marcha de nuevas tecnologías, también, y de nuevas plataformas, evidentemente, porque van surgiendo nuevos entornos para poder contar, para poder transmitir los contenidos de la información, las audiencias se van segmentando, las audiencias se van repartiendo, se van dispersando cada vez más en un abanico muy complejo, donde tienes que ir adaptándote a cada una de esas opciones para poder llegar a ellos, porque si no, no llegas. Entonces, dependiendo de cuáles sean tus intereses, dependiendo de cuál sea la intención de tu mensaje, si tu pretensión es llegar a la mayor cantidad de personas posible, entonces tienes que tomar en consideración y no dejar de considerar ningún tipo de estos espacios. Evidentemente, para poder llegar a ellos, para poder actuar en ellos, tienes que hablar en la estética y en el idioma de cada uno de estos espacios. Entonces, de allí la necesidad de ir desarrollando nuevas narrativas, porque hay una demanda por parte de unos usuarios de nuevos contenidos, de nuevos productos, para que les cuenten las cosas, para ellos poder consumir la información. Si bien hay unas demandas específicas sobre unos contenidos muy particulares, esto no quiere decir que tú, como periodista, no te prestes también a la labor de ir educando y de ir alfabetizando también a la audiencia. Es decir, el medio, el periodista, no tiene por qué acompañar y hacerle la comparsa al público y a la audiencia y darle lo que pide. Porque ese es el eterno debate. O sea, la audiencia no compra lo que yo transmito, lo que yo comunico, y por tanto, bueno, en función de lo que ella quiere, yo elaboro mi oferta de contenidos. Un poco lo que está pasando con 4, lo que está pasando con Mediaset, que se han ido más hacia la parte de espectáculo, porque es donde ven que tienen mayor enganche con la audiencia, y han dejado, por ejemplo, con el caso de 4, ya de lado, el tema de los informativos. Tiene que ir de la mano. O sea, no puedes despreciar por completo la generación de nuevos contenidos y de nuevas narrativas para poder llegar y generar una conexión con esas nuevas audiencias, pero también es cierto que el periodista tiene que verse en una labor educadora, alfabetizadora, paulatina, algo gradual que también demuestra a estas audiencias que hay otras opciones y que la información, la labor del periodismo tiene que trascender a un video de 10 segundos en Instagram y que merece un poco más de atención. El modelo de negocio sobre la base de la publicidad, en el caso del periodismo, había tocado techo. De hecho, hay la intención de este año de volver a recurrir al modelo de contenidos de pago por parte de medios de referencia, como es El País, como es el ABC, o sea, medios grandes, prensa grande, porque evidentemente hay unos límites con el modelo actual, hay unos límites con los ingresos actuales que inciden también en la calidad informativa. Si tú no puedes, no tienes la posibilidad de expandirte, más bien te limitas y reduces, reduces esfuerzo, reduces personal y eso incide en la forma en que tú presentes la información, en el tipo de contenidos que tú publiques. Solo a través de un mayor ingreso económico que recompense la labor del periodismo se obtendrán también mejores productos y mejores resultados. La publicidad, por tanto, ya te dije, según cifras, ha tocado techo y este año se va a buscar recurrir a otro tipo de opciones para poder buscar esos ingresos. Está claro que el buen periodismo hay que recompensarlo. O sea, el periodista no es una fundación per se. El periodista tiene una obligación profesional de informar, de cubrir un acontecimiento, de ser ese mediador entre la información y la audiencia. Pero eso es un trabajo, el buen periodismo tiene que ser recompensado y tiene que ser recompensado por la audiencia, por el público. Y ahí es donde yo te digo, también tiene que haber una labor de educación a la audiencia, de orientar a la audiencia en que eso es lo correcto, en que el buen periodismo hay que pagarlo porque representa grandes esfuerzos, porque representa desplazamientos, porque representa una cantidad de cosas que a ti como persona mortal te genera gastos. Bueno, si a ti te genera gastos, es comprensible que a un periodista también. El medio no está constantemente cubriendo todo eso. Evidentemente, Internet, los entornos digitales, pues están teniendo cada vez más un crecimiento mayor y una mayor actividad en ellos. Las nuevas audiencias tienden a estar más tiempo en entornos digitales que ante medios y vías de comunicación analógicas como puede ser la prensa o la radio o la propia televisión. No obstante, también hay que tener en cuenta la realidad y la condición por países. Aquí en España, por ejemplo, la televisión al día de hoy sigue siendo un medio de suma importancia y una ventana relevante para la transmisión de mensajes. Evidentemente, las redes sociales representan entornos dinámicos donde la audiencia abandona su pasividad para también ser prosumidora, para también poder opinar, para hacer feedback sobre lo que lee, lo que no lee, lo que considera sobre determinado hecho, lo que deja de considerar. Estamos produciendo información en la medida que la consumimos. Ese dinamismo es lo que hace muy atractivo el tema de la red social porque además democratiza el proceso de comunicación, nos da un acceso más directo a interlocutores que, por ejemplo, a través de la televisión no tendríamos ningún tipo de acceso. Esto es una tendencia que va a ir, o sea, que se va a mantener, es decir, el crecimiento en la estancia de las audiencias en los entornos digitales va a crecer en comparación con otros medios. Es normal. Entonces, lo que estamos viendo es un poquito ahí una evolución. La televisión también está yendo ahorita más hacia la parte de un demand. ¿Por qué? Porque las audiencias cada vez tienen menos tiempo para poder plegarse a la agenda que impone el medio y en ese tiempo lo que prefieren es acudir a lo que desean. Entonces, bueno, la televisión también se está orientando un poco más hacia este otro modelo, pero no va a desaparecer. O sea, más allá de esas cifras, que sí, y van a seguir creciendo, porque la tendencia es que todo se vuelque hacia lo digital y, sobre todo, las nuevas audiencias son digitales, o sea, son de presencia y estancia, más en lo digital que en otro tipo de... Y cuando digo estancia y presencia, es que, bueno, consumen la información a través de estas vías. Pues, claro, eso va a ser así. El modelo ahorita está en que los productores de contenidos, en lugar de pensar en los dispositivos móviles en primera instancia, ya solamente se piense en móvil. O sea, Google, la estrategia de Google es justamente esa. Ir eliminando poco a poco diferentes recursos, inclusive de la propia web, de la web que te obliga a estar en una computadora, en un lugar específico físicamente, para volcar todo hacia lo móvil. O sea, que tú puedas acceder a la información mientras estás haciendo otro tipo de actividad, que tú accedas a la información mientras te estás moviendo. Eso, que es el modelo del mobile only, es lo que se está imponiendo ahora. Y por eso, la tendencia, evidentemente, a estar más en entornos digitales que ante la presencia de otro tipo de medios. No obstante, en lo que te digo, hay que tener plena conciencia de la realidad de cada país. Al video se le está dando cada vez mayor importancia y mayor presencia por encima de otro tipo de formatos. Esto sí, evidentemente, genera un tipo de problema, de distorsión con el tema de la lectura. Y queda en evidencia que las nuevas generaciones no leen. No leen, uno lo aprecia rápidamente en clase. Cuando no solamente pides que lean un artículo determinado, que no lo hacen, luego llegan al día siguiente clase y no, no leyeron el artículo, sino que a la hora de escribir, por ejemplo, en el caso de estudiantes de periodismo, pues aprecias las limitaciones, la precariedad que tienen, porque no cuentan con una riqueza en cuanto a vocabulario. Entonces, hay muchas reiteraciones de términos, de palabras, de expresiones, porque, evidentemente, a través de la lectura es la única vía con la cual tú puedes ganar este tipo de ampliar tus posibilidades de lenguaje, de términos, sinónimos, y todos estos recursos. Esos números existen, esos números son dramáticos y esos números pueden ir a más. Lo que hay es la necesidad de empezar a poner, de ponernos manos a la obra los que somos responsables de la orientación y de la formación de los nuevos profesionales. No se puede negar que hay gente muy exitosa que ha hablado con diferentes claves para viralizar su contenido y llegar a enormes cantidades de audiencias. En Internet nadie tiene la clave absoluta de cómo se deben hacer las cosas, porque Internet está en constante evolución. Las audiencias, el comportamiento de la gente está en constante evolución. Y sí, es cierto, hay determinadas técnicas que te pueden asegurar mayor o menor éxito en lo que estás haciendo, pero si tú no tienes plena conciencia de qué comunicas y a quién comunicas, de nada sirve que te digan que tengas que abrir un blog y que entonces escribas cada 30 minutos y entonces publiques un tuit cada 50. No. Tienes que tener primero una perfecta conciencia de qué es lo que vas a comunicar y a quién te vas a dirigir. Luego los modelos varían muchísimo porque varían en función de esas dos variables. Entonces sí, hay algunos elementos en común que te pueden orientar sobre, bueno, si tienes presencia aquí, aquí, aquí y aquí, pues las probabilidades de que seas muy visible son muy altas. Si introduces una cantidad de metadatos de SEO, o sea, tienes un buen manejo del SEO, pues tendrás mayor visibilidad, visualización a través de los motores de búsqueda. Claro, eso es cierto. Pero luego todo eso que te venden, que son más enfocados en el tema del marketing, pues te lo digo de una manera muy sencilla, para mí son vendedores de humo. Y yo lo digo, hay una maestría de gente de vivir del cuento increíble, pero viven, les pagan por eso. Mi consejo, uno, hay que estar abierto a la innovación. Pero innovar no significa utilizar juguetes nuevos. Innovar significa en conectar con la audiencia y en generar contenidos que aseguren una atención del público y de esa gente que te lee, que te escucha, que te ve. Cuando hablamos de innovación en narrativas, no tiene que ser realidad aumentada, realidad virtual. Son las infografías, es la manera en que lo cuentes, el storytelling, la manera en que construyes la historia. Si tú consigues, sin llegar al sensacionalismo y al amarillismo, una manera interesante de sensibilizar, de llegar a la audiencia, eso es innovar en la manera de contar las cosas. Y, por ejemplo, vivimos en un momento donde la gente demanda historias. La gente quiere saber de historias, pero de historias personales. La gente quiere saber lo que le pasó al uno o al otro. Casos de la vida real. Eso es lo que busca la gente en estos momentos. Entonces, tú puedes innovar. El formato es indiferente. Puedes hacer un hilo en Twitter. Puedes hacer secuencias de videos en Instagram. O sea, da igual ya luego el tipo de formato que... Pero, cuando digo de innovar, innovar en la manera de contar las cosas. Eso principalmente. Segundo, sí, hay que tener una buena presencia en los entornos digitales en las redes sociales. Cuidar muy bien la marca personal, que de eso el profesor Juan Luis Manfredi sabe bastante. Por ejemplo, el profesor José María siempre enfatiza en que en las redes sociales hay tres espacios. El espacio público, el espacio privado y el espacio íntimo. Y eso son cosas que tenemos que diferenciar muy bien y tenemos que cuidar muy bien para luego tener éxito en nuestra oferta de contenidos y en nuestro discurso. Tendremos mayor credibilidad si cuidamos bien nuestra imagen en las redes sociales. Entonces, si cuidamos nuestra marca personal, si sabemos diferenciar y tenemos un estricto comportamiento en estos tres espacios que te digo, pues el éxito en estos entornos, en estos espacios, va a ser muchísimo mayor. Gracias por ver el video.